...de la jornada, sin duda, este igualado, encuentro, cuidado el balón al área... ¡Gol! ¡Gol del Braga! ¡Gol en el Municipal de Braga! ¡Empata la eliminatoria! El equipo de Paulo Fonseca, la asistencia que fue un escándalo a la frontal del área y marca de esa manera Ahmed Hassan. ¡Gol tan importante y tan pronto! Dejando al Fenerbahce, ahora mismo con una capacidad muy, muy corta de reaccionar porque el golpe es muy, muy importante. Queda toda una vida por delante, se juega en Braga. Ahora el Sporting de Braga pasa a ser el gran favorito a pasar el cruce. ¡Qué bien ha definido, qué bien ha definido Ahmed Hassan! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Al que lleva el propio Josué. Vamos a ver. Momento clave. Lanza a Josué. Gol. Gol del Braga. Gol del Braga. Ahora mismo este es el partido porque el Fenerbahce va a pasar las de Caín para aguantar los ataques del equipo de Paulo Fonseca. ¿Cómo se pone esto? El penalti que está muy bien ejecutado. Prácticamente no ha cogido altura. Al lateral de la red por dentro. Imposible para Volcán de Miguel. El Fenerbahce encerradísimo. Cuidado el balón al área. Ahí está. Ojo puede haber penalti. No. Gol. 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 Gol de Nicolás Tolikovic. El Braga está adentro. Amigos, el Braga está eliminando al Fenerbahce. Ver para creer en el 73. Algunos pensarán que incluso ha marcado demasiado pronto. Que le deja capacidad de reacción al Fenerbahce. Pero esto no se elige. Desde luego, yo elegiría marcar cuanto antes posible. Vemos que quizás había penalti. Incluso que había tocado el balón con los brazos. Erkin, el árbitro, dijo que no. El sifflé de l'arbitro, perdón. Y, ¿por qué no? Terminé el trabajo. Aquí, Rafa Silvana, su fase de reparación. Rafa Silva, siempre. Y el but. El but magnífico. Frapa en retrait. El but, vraisemblablemente, de la qualification para el Sporting Braga. Grâce a su pépite, su pequeño, Rafa Silva. Increíble 2ª periodo. Increíble escenario. En este partido, los estadios en munición. Número 6ª periodo. Nomura 3ª abastición. SerGI. Muir스트�이. Número 7ª